Cuando pasaron 11 minutos de las 8 de la mañana, volvemos a Exteriores y a hacer contacto con Belén Salvañá. Una campaña solidaria que se está desarrollando. Belén, a ver, contanos. Claro, Sonia, en este caso estamos trabajando desde el Consejo Municipal porque recordamos, hoy a las 13 horas, en el marco de lo que es el mes de la donación de órganos, el día de la donación de órganos es el próximo 30, pero bueno, se están haciendo una serie de actividades en el marco del mes de la importancia que tiene la donación de órganos. Y hoy, a las 13, Sonia, como te decía, va a haber una charla importante, en este caso va a participar el papá de Justina. ¿Te acordás de esta chiquita de Buenos Aires que estuvo esperando durante mucho tiempo por un trasplante de corazón y lamentablemente en noviembre del año pasado falleció? Bueno, el papá de esta chica está impulsando un montón de actividades y por eso hoy va a estar acá dando una charla que es abierta a todo el público en general y por eso estamos con Lisandro Seno, en este caso, bueno, concejal, que fue de alguna manera el impulsor de estas actividades. ¿Y qué es lo que se espera en el marco del encuentro que van a tener hoy a las 13? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días. Decidimos invitarlo a Ezequiel, como vos decís, es un gran referente en la lucha por la donación de órganos. Él viene impulsando dentro del Congreso de la Nación la ley Justina, que justamente habla de que todo argentino mayor de 18 años sea donante de órganos, a excepción que en vida haya manifestado lo contrario. Esto intenta un poco sacarle la presión a la familia, que en el momento complicado que pierde el familiar, tener que decidir por sí o por no y que se realice realmente lo que dejó manifestado la persona, que creemos que es una ley que va a impulsar muchísimo la donación y va a multiplicar los donantes para tratar de que la gente que está esperando hoy en día, que son casi 12.000 personas, puedan conseguir un órgano y puedan seguir viviendo. A pesar de que hoy manifestemos nuestra necesidad o decir que queremos ser donantes, si la familia no accede en el momento que hay que decidir, ¿terminamos siendo no donantes? Claro, en este momento lo que pasa es que la familia termina decidiendo. Y como te decía antes, por ahí a veces las personas están pasándola muy mal, están en un momento complicado y le vienen a hablar de donación y es otro proceso que tienen que tratar de decidir en un momento muy rápido, porque no hay tiempo. La donación se tiene que realizar en las primeras horas de que la persona tiene muerte cerebral. Entonces, con esta ley se intenta justamente que se realice lo que pidió la persona en vida. Sí, Lisandro, hoy va a estar entonces el papá de Justini y también va a estar la familia Trevisono, que son referentes acá en la ciudad. Sí, la familia Trevisono y también todas las ONG que participan en la lucha por la donación. Nosotros buscamos una comunidad donante, además de la donación de órganos, también trabajamos por la donación de sangre, que intentamos que sea una donación altruista y voluntaria, en reemplazo de los donantes por reposición, que es cuando tu familia tiene algún problema, algún familiar tuyo tiene un problema, y te dicen encima que tenés que conseguir donantes para recuperar la sangre que le dan. Bueno, el nuevo paradigma es el donante voluntario y habitual, que es cada tres meses que te acerques a donar sangre. Y también trabajamos por la donación de médula ósea, que en mi caso me tocó muy de cerca, porque gracias a eso hoy estoy vivo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos. Bueno, clarísimo, Sonia. Entonces, bueno, todos aquellos que se quieran sumar en el marco de este mes completo, que tiene que ver con la donación de órganos, que no debería ser ni un día ni un mes, sino algo que uno lo tenga impuesto y en la cabeza, dando vueltas todos los días. Bueno, hoy esta charla importante, entonces, a las 13 horas, acá en el Consejo Municipal, las ONG y las personas en general, el público en general que quiera asistir, por supuesto que están invitados. Entonces, decíamos, va a participar la familia Trevizono, ícono de la ciudad de Rosario. Recordamos que había fallecido su hija, Antonella Trevizono. Fueron, es uno de los pioneros, ¿no?, en donar órganos. Y también el papá de Justina, esta nena de 12 años, que también lamentablemente falleció, pero que le dejó ese legado. Recién nos decían, ¿cómo tiene tanta fortaleza este hombre para decir, hoy vengo a dar una charla? Bueno, la chiquita, lamentablemente, no antes de fallecer, le dijo a su papá, bueno, hace todo lo posible para que esto realmente tenga otro tipo de movimiento y que la gente se le pueda dar una oportunidad. Hoy hay 12.000 personas en lista de espera acerca de un trasplante. Ahí está. Bueno, y acompañaremos siempre, ¿eh?, cada campaña de difusión, por supuesto, para que la gente se entere, para que la gente lo recuerde y para que nos acerquemos todos a hacer donación de sangre. Bueno, Beléncita, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.